Una directora ejecutiva de la Fundación Unida de la Cámara de Corpus Christi fue arrestada. El arresto de Yvette Lara se produjo el miércoles. A ella se le acusa de robar dinero de la fundación y enfrenta dos cargos, uno por robo de propiedad y otro más por desviar fondos. Como directora de la fundación, Lara supervisaba varios eventos comunitarios, tales como Eliminate Day y Conquer the Coast. Según un reporte policial, es posible que Lara haya hecho $40,000 en transacciones no autorizadas utilizando la tarjeta de débito de la fundación. El actual presidente de la Cámara de Comercio dice que no está sorprendido con su arresto. Sabemos que la policía había estado investigando varias de sus actividades cuando estaba con la fundación, así que no puedo decir que me sorprende. Esperemos que el sistema judicial pueda solucionar esto rápidamente. Samuel Longoria, el entonces presidente de los antiguos alumnos del liderazgo de Corpus Christi, dijo que estarán esperando el desarrollo de esta investigación. Lara ya se encuentra libre tras pagar una fianza.